Un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora a nuestro programa Ciencia a la Mano, Estrategia de Apropiación Social del Conocimiento de nuestra Fundación de Medicina de la Universidad de Antioquia, del Hospital Alma Mater de Antioquia. Hoy vamos a hablar de vacunas a propósito de la Semana de la Vacunación de las Américas liderada por la Organización Panamericana de la Salud y que este año tiene por lema Ponte al Día, Cada Vacuna Cuenta. Cabe mencionar que el tema de la vacunación no solo ha cobrado fuerza por la COVID-19 sino por la aparición de casos de fibula clínica que probablemente muchos de ustedes han escuchado desde las noticias y de enfermedades que han sido erradicadas en el país como el sarampión, la ruedola y la dicteria. Pero ante estas condiciones es importante que hablemos de esto. Por eso el tema de hoy me acompaña para él el profesor Carlos Julio Montoya Aguarin él es médico, doctor en Ciencias Básicas Biomédicas y Inmunología y profesor de nuestra Facultad de Medicina. Profesor, ¿cómo está? Carlos, muy bien, muy buenas tardes. Muy feliz, muy contento de estar acá con la comunidad y darle un afectuoso saludo a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a las personas que están aquí presentes. Y como te digo, muy contento de estar apoyando estas actividades de proyección a la comunidad que de manera permanente hace nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Dispuesto a resolver todas las inquietudes que tengan al respecto. Muchas gracias profesor por participar. Mi nombre es Carlos Mejía y vale la pena mencionar que hoy estamos en la institución educativa Fe y Alegría Luis Amigo, ubicada en Moravia, donde estudiantes del sexto semestre del pregado de Medicina de la Universidad de Antioquia realizan sus prácticas comunitarias y que nos acompañan hoy también aquí en la grabación del programa. Bueno, a quienes nos acompañan aquí, adicional a los estudiantes de la Facultad, estudiantes de la institución, los invitamos a hacer sus preguntas en el transcurso de la conversación con el profesor y a quienes siguen la transmisión por las redes sociales de la Facultad los invitamos también a hacer sus preguntas en la clara de comentarios. Ahora sí, entremos en materia. Profesor, vamos a hablar de generalidades de las vacunas, vamos a conversar sobre algunos mitos y realidades al respecto de la vacunación, probablemente hay muchas preguntas al respecto, pero ¿qué son las vacunas? Es fácil definirlo, vea. Carlos, una vacuna básicamente es un preparado que se utiliza para prevenir enfermedades producidas normalmente por bacterias y virus. El desarrollo científico ha permitido caracterizar qué componentes de esas bacterias y de esos virus pueden ser administrados con seguridad a una persona y una vez en el organismo del receptor de la vacuna esos preparados inducen una activación del sistema de defensas que genera las estrategias para que cuando una persona se exponga ya a la enfermedad como tal esa enfermedad o no lo infecte o la infección transcurra de manera muy suave lo que llamamos nosotros poco sintomática o sin complicaciones. Entonces, las vacunas son preparadas, utilizadas para prevenir el desarrollo de enfermedades producidas por bacterias y virus. Profesor, de acuerdo a eso que usted nos dice ¿las vacunas que se suministran específicamente en Colombia son seguras? Absolutamente. O sea, son vacunas que se aplican alrededor de todo el mundo. En Colombia podríamos hablar de que hay dos sistemas de aplicación de vacunas. El sistema oficial que suministra el Ministerio de Salud que son las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones que son vacunas producidas por laboratorios reconocidos a nivel internacional y que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud distribuyen a todos los países afiliados a estas instituciones para que sean aplicados de manera masiva en la población. Entonces, lo que nos aplican en Colombia no es diferente de lo que se está aplicando en Estados Unidos, en Francia, en México o en Brasil. Son las mismas vacunas que han sido elaboradas por laboratorios certificados y que han demostrado su seguridad. El otro sistema es el sistema de vacunación particular. Lo que eso significa es que cualquier persona de la comunidad que quiera, además del sistema del gobierno, aplicarse otras vacunas adicionales o en poblaciones adultas que el gobierno no da las vacunas, esas personas pueden acceder al sistema privado y en ellos también aplican vacunas de alta calidad producidas por laboratorios reconocidos a nivel internacional. Las vacunas no las hacen en talleres, en poblaciones de cualquier lugar de Colombia. son elaborados por laboratorios certificados con altos estándares de calidad. Bueno, yo creo que por aquí hay personas que se han interesado en hacer preguntas. ¿Quién no ha entendido hasta ahora lo que ha explicado el profesor? Levante la mano. Todo el mundo. ¿Alguna duda con lo que está diciendo el profesor? Ya veo a alguien que está. Pregunta, dudas, comentarios hasta ahora. Ninguno. Uno se tiene... ¿Alguna duda con lo que está diciendo el profesor? ¿Quién quiere preguntar? Adelante. Atrévase, atrévase que aquí no vamos a acorchar a nadie. La profesora tiene una pregunta, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir con la conversación. Profesor, de acuerdo a lo que usted nos está explicando, yo me debería aplicar todas las vacunas existentes. O hay vacunas... Pues cualquier persona debería aplicarse todas las vacunas que existen para estar más protegidas. ¿O hay vacunas para cada tipo de persona? ¿Cómo es el asunto del manejo de las vacunas cuando uno se encuentra? ¿Con qué vacunas para muchas enfermedades debería aplicármelas todas? ¿O cómo es el asunto? Bueno, realmente existen unos esquemas de vacunación de acuerdo con lo que nosotros llamamos la susceptibilidad de los individuos y las enfermedades que son pertinentes en ciertas poblaciones. Me explico más claramente. El sistema oficial considera que las personas más vulnerables de nuestra comunidad son los niños, las mujeres embarazadas y las personas mayores de 60 años. En ese sentido, asumiendo cuáles son, digamos, las personas de más alto riesgo, más vulnerables y las enfermedades que son importantes en esos grupos, diseña esquemas de vacunación para cada una de esas poblaciones. Entonces, es lo que conocemos como la vacunación de los niños desde el nacimiento hasta la pubertad, con las vacunas del virus de papiloma humano, la vacunación de la mujer embarazada y la vacunación del adulto mayor. Para cada uno de ellos hay vacunas específicas que son suministradas de manera gratuita por el Estado colombiano a través de los programas del Ministerio de Salud. Eso involucra, por ejemplo, en el caso de los niños, vacunas para la tuberculosis, la hepatitis A, la hepatitis B, el sarampión, la papera, rubeolas, tétanos, difteria, etcétera, etcétera, varicela, en fin, un número grande de enfermedades. En el caso particular de las mujeres en embarazo, está la vacunación contra tétanos, difteria y toserina, además de la vacunación para hepatitis B, si la mujer es susceptible y no tiene vacunación anteriormente. Y en las personas mayores de 60 años, la vacunación para influenza. Esas son, digamos, las vacunas que suministra el Estado a través de sus programas de manera gratuita. Se sabe que el programa de Colombia es el más completo en Latinoamérica y aplica alrededor de 20, 21 vacunas para proteger en más de 25 enfermedades. ¿Por qué 21 vacunas protege más de 25 enfermedades? Porque hay algunos gérmenes, como por ejemplo los neumococos, que pueden producir neumonía, meningitis, enfermedad invasiva. Entonces, un solo gérmen produce varias enfermedades. Pero hay otras vacunas que también una persona puede aplicarse de manera ya individual, de manera personal. ¿Cuáles son recomendables? Depende del estado de salud de la persona. Un adulto normal básico debe tener un esquema de vacunación determinado, por ejemplo, que involucre tétano, dipteria, tosferina, hepatitis B, la vacuna de influenza y también las vacunas para COVID-19. Pero si una persona adulta, además de eso, tiene una enfermedad de los riñones grave, es diabético y va a ser trasplantado, entonces ya entrarían otras vacunas importantes que se debe suministrar o que se debe aplicar a esa persona y que también son dadas por el gobierno para los pacientes que tienen condiciones especiales, como los pacientes que tienen problemas de las defensas, que van a ser trasplantados o que tienen enfermedades graves. O sea, profesor Carlos Julio, que de acuerdo a las condiciones y particularidades de cada persona, le hay que consulte cuáles son las vacunas que deberían aplicarse. Pero por edad hay unos esquemas definidos que son genéricos. Exactamente. Y que la recomendación también es consultar de acuerdo a la edad, si es un niño, si es un gestante, un adulto mayor, cuáles son las vacunas que deberían aplicarse. Eso es muy bien explicado. Es una síntesis muy concreta la que tú haces y es exactamente eso. Digamos que hay unos esquemas básicos para ciertos grupos de la población, pero cada persona, ya de manera individual, en particular los adultos, pueden, de acuerdo con su estado de salud, si es normal o si tiene algunas enfermedades de riesgo, consultar al médico y él indicará cuáles son las vacunas que son pertinentes para prevenir enfermedades que con esas enfermedades de base se pueden presentar y que son prevenibles. Perfecto. Tenemos una pregunta de un compañero que nos acompaña hoy aquí en el programa Ciencia de la Mano. Quédate allí, quédate allí donde estabas parado. Y ya que libre nos ayuda con el micrófono para el compañero. Se puede... una pregunta. Aparte, por acá se puede poner uno... se puede hacer una vacuna por otra parte. Adicional al brazo, ¿le pueden aplicar una vacuna por otro lado del cuerpo, en otro lugar del cuerpo? Sí. Profesor. Sí, cómo no. Hay diferentes vacunas que retan el sistema de defensas de diferentes maneras. Hay unas vacunas que se pueden aplicar a través de la vía oral, ¿cierto? Como unas pequeñas goticas, en el caso de la poliomielitis, o como una suspensión de virus, la vacuna para rotavirus. Hay otras que son aplicadas por inyección, pero no solamente se aplican en el brazo. También se pueden aplicar en el muslo. En una zona del muslo que se llama la región externa y hacia la mitad del muslo. Ahí también se pueden aplicar las vacunas. Y ya tenemos algunas vacunas que se pueden aplicar por vía nasal. Como un spray, como si uno estuviera aplicando un medicamento para la gripa o para la rinitis. Entonces, ya hay vacunas para influenza que se pueden aplicar por vía nasal. Es muy importante que a pesar de que las vacunas, algunas se aplican por inyección en el brazo o en el muslo, no se pueden o no se deben aplicar en la cadera. Porque en la cadera hay mucha grasita y cuando la vacuna cae en la grasita, no reta el sistema inmune, el sistema de defensas adecuadamente. Entonces, es muy importante tu pregunta. Si se pueden aplicar por otras vías, ya sea por inyección, por goticas, vía oral o en una forma de spray por la nariz. El compañero del muslo rojo. Sí, la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una inyección y una vacuna? Lo que en términos genéricos se considera una inyección es la administración de diferentes tipos de medicamentos atravesando la piel. Lo que llamamos nosotros aplicación percutánea. Las inyecciones pueden ser debajo de la piel y se llaman subcutáneas. Pueden ser dentro de la piel, se llaman intradérmicas. Pueden ser en el músculo, se llaman intramusculares. O pueden ser directamente en las venas y se llaman intravenosas. Entonces, la inyección es un procedimiento para suministrar medicamentos a través de la piel, que puede tener diferentes destinos. La misma piel, el tejido subcutáneo, el tejido muscular o el acceso sanguíneo directamente en una vena. En el caso particular de una vacuna, una vacuna es un preparado dirigido a prevenir enfermedades producidas por virus y bacterias. Ese preparado se puede aplicar por inyección, sí. ¿Cuál inyección? Puede ser intramuscular o subcutánea. Pero hay vacunas que, estando dirigidas a prevenir enfermedades, no se aplican por inyección. Son las que se aplican por vía oral, en goticas o por aspersión en la nariz. Entonces, la inyección es el procedimiento de administrar un medicamento y la vacuna es uno de los medicamentos que se puede administrar por inyección. Bueno, profesor Carlos, ¿qué es lo que pasa con el tema de tantos nombres de vacunas? Que AstraZeneca, que Pfizer, que Moderna, que entonces fue mejor y que se vacunó con la una, con la otra. Porque usted ahorita nos decía que las que llegaban eran las mismas que se aplicaban en otros sitios del mundo. El país es del primer mundo principalmente. ¿Por qué aquí llegan unas y ahí se aplicaron otras? Es decir, es la misma vacuna, es una diferencia, nos protege de la misma manera. Bueno, entonces ahí es muy importante, Carlos, hablar de que las vacunas vienen en diferentes formas de administración y tienen diferentes contenidos, así sean, para una misma enfermedad. ¿Cómo podemos explicar eso? Gracias al impacto que la vacunación tuvo en la supervivencia de la especie humana y en particular en la expectativa de vida y en la calidad de vida, desde hace aproximadamente 100 años no fue un solo laboratorio o un solo instituto el que empezó a producir vacunas. Entonces, diferentes laboratorios, diferentes centros de investigación de múltiples partes del mundo, de Estados Unidos, de China, de Corea, de Alemania, de Francia, empezaron a producir vacunas. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una vacuna para poliomielitis, hay diferentes laboratorios en el mundo que producen vacunas para poliomielitis, no un solo laboratorio. Y eso sí sucede para todas las diferentes enfermedades. Y además de eso, a pesar de que sean diferentes laboratorios para una misma enfermedad, a veces cada laboratorio utiliza lo que se llama una plataforma diferente. Es un laboratorio que dice, yo le voy a apostar al desarrollo de una vacuna que va a utilizar una proteína del microorganismo. Otro dice, yo voy a utilizar todo el microorganismo completo, pero muerto. Otros dicen, no, yo voy a utilizar todo el microorganismo, pero vivo. Otros dicen, yo voy a utilizar el material genético del microorganismo. Entonces, en ese sentido, lo que comercialmente, perdón, lo que en la comunidad se conoce como vacunas de AstraZeneca, vacunas de Pfizer, vacunas de Coronavac, simplemente son, en el caso particular de las vacunas para el COVID-19, son vacunas dirigidas para una misma enfermedad, pero que son producidas por diferentes laboratorios y utilizando estrategias diferentes, diferentes plataformas. Finalmente, lo que se persigue es exactamente lo mismo, prevenir las formas graves y prevenir la muerte por la infección producida por el SARS-CoV-2, o sea, por la COVID-19 grave. Eso lo podemos hacer retando nuestro sistema de defensas a través de diferentes productos. El fin es exactamente el mismo, prevenir formas graves y muerte. Algunas de ellas lo lograrán con más éxito que otras, depende de lo que muestran los estudios clínicos. Pero en el fondo se persigue el mismo fin, utilizando diferentes estrategias el mismo fin. ¿Qué vacunas deberíamos tener sí o sí, partiendo por de que pasamos personalmente por la niñez? Como niños, ¿cuáles son las vacunas que sí o sí deberíamos tener en Colombia? ¿Niños o adultos? Niños. Sí, los niños tienen un esquema, digamos, claramente establecido por el gobierno y que involucra entonces desde el nacimiento a la administración de vacunas para prevenir la tuberculosis, lo que llamamos la vacuna de BCG. ¿Todos deberían tener vacunas? Nosotros todos deberíamos estar vacunados para la tuberculosis y la debemos haber recibido alrededor del nacimiento. ¿Por qué? Porque la tuberculosis es una enfermedad altamente frecuente en países en vías de desarrollo y latinoamericanos como Colombia. O sea, es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio. Todos los tenemos que estar vacunados contra la tuberculosis. ¿Alguien aquí ya está vacunado contra la tuberculosis? Y si no sabe, tiene que preguntar en la casa si están vacunados contra la tuberculosis. Y si no, hay que ir ahí mismo a vacunarse contra la tuberculosis. Bueno, eso es muy importante porque si esa vacuna no se recibe en los primeros meses de vida, idealmente al momento del nacimiento, se estima que después de un año de estar en contacto con personas de la comunidad, con el papá, la mamá, los hermanitos, los tíos, los familiares, tendremos contacto de manera natural con el mycobacterium tuberculosis, con la bacteria que produce la tuberculosis. Entonces, en ese caso, es nuestro organismo el que se encarga ya de elaborar la respuesta. La idea de la vacunación es tener un sistema de defensas entrenado para que cuando nos expongamos a esa bacteria, ya reaccionemos con respuestas que llamamos de memoria, que son muy efectivas. Pero si no recibimos la vacuna y ya tenemos 6 añitos, 10 añitos, 15, 25, 30, ya hemos estado en exposición natural abundante al mycobacterium tuberculosis. Corrimos el riesgo de que algo nos hubiera pasado, afortunadamente no nos pasó. No, 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 no. No, 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 no. Vacunación para influenza, que es diferente a la que ya no tenemos en la influenza B. Sí, hemofilos influenza B es una bacteria, el virus de influenza es una enfermedad completamente distinta. Ya vamos en 7. Ya vamos en 7, que deberíamos tener desde pequeñitos. Luego entonces viene la vacunación para sarampión, papera y rubéola, hepatitis A fiebre amarilla la vacunación para para el médico yo creo que ahí están todas las que debe recibir uno de 10 vacunas alrededor de esas que debe recibir uno lógicamente no es una vacuna, el esquema contempla la administración con varios refuerzos para todas ellas existen refuerzos a diferentes épocas de la vida, me falta la vacuna de varicela, que también es muy importante se aplica a los 18 meses en el esquema colombiano eso es lo que deben tener todos desde niños ahora, algunas personas vienen de lugares del departamento del país donde desafortunadamente la vacunación de pronto no fue expedita o no fue adecuada cuando esas personas revisan el carnet de vacunación pueden actualizarlo que es lo que se está estimulando ahora en esta zona de vacunación, completa tus vacunas, actualiza tus esquemas, ponte al día eso es muy importante si nos fuéramos a referir solamente a los adultos a los estudiantes y profesores que son adultos un adulto sano debe tener como mínimo si no lo recibe en la infancia un esquema de vacunación que tenga dipteria, tétanos y tosferina que tenga hepatitis B un esquema de vacunación que tenga influenza esas vacunas son imperdonables varicela sería bastante recomendable también en los adultos y ya de acuerdo si son personas que tengan enfermedades de base que tengan un cáncer que tengan una enfermedad crónica del hígado, de los riñones enfermedades delicadas que requieran terapias que les bajan las defensas en esas personas hay que pensar en aplicar entonces por ejemplo vacunas para los neumococos que producen neumonía y meningitis en las personas que tienen las defensas bajitas entonces hay digamos un paquete básico para las personas adultas que no recibieron vacunas en la infancia que contempla esas vacunas y también de acuerdo con el estado de salud si se tienen enfermedades que puedan bajar la capacidad de responder al sistema de defensas es necesario ajustar el esquema de vacunación y poner otras vacunas adicionales perfecto tenemos otra pregunta del compañero ¿qué es tuberculosis? muy importante la pregunta valiente por realizarla uno debe preguntar las cosas que no entiende o que no sabe la tuberculosis es una enfermedad que pasó cuando nosotros domesticamos el ganado cuando los seres humanos hace 10 o 12 mil años empezaron a domesticar el ganado la tuberculosis pasó de los bovinos a los seres humanos es una enfermedad que es producida por una bacteria que en los seres humanos la más importante o la que produce directamente la tuberculosis humana se llama el mycobacterium tuberculosis esa bacteria cuando ingresa a nuestro organismo puede producir infecciones que van desde una infección de las vías respiratorias de la laringe de los bronquios o los pulmones y en personas que tengan problemas en su sistema de defensas la tuberculosis puede partir desde esos órganos y producir cosas tan graves como una meningitis tuberculosa o como una infección de los huesos una osteomielitis tuberculosa que es una enfermedad muy grave o infecciones en otros órganos como el hígado los ganglios linfáticos y así la tuberculosis renal en las mujeres la tuberculosis del endometrio entonces como para resumir que es una enfermedad infecciosa que es muy frecuente en nuestro medio que es producida por una bacteria que en la mayoría de personas que somos sanas produce infecciones no muy complicadas pero en las personas que tienen problemas de defensa esa bacteria se disemina y produce infecciones en otros órganos que son muy complicadas muy difíciles de tratar lo importante de la pregunta es resaltar que es una enfermedad altamente frecuente en nuestro medio de fácil adquisición ya hemos hablado de generalidades de la vacunación de esquemas de vacunación en niños y en adultos hemos mencionado vacunas que deberíamos tener y si no las tenemos ver al entonces ¿cuál es el motivo? si es prudente o no aplicarnoslas y consultar sobre esos esquemas de vacunación adentro tenemos otra pregunta por aquí quisiera saber el origen del nombre de vacuna es bien bonito el origen de ese término resulta que existe una enfermedad infecciosa que se presentaba por epidemias y producía un 30 40% de muertes en la población donde llegaba esa enfermedad esa enfermedad se llama la viruela cuando había epidemias de viruela 30 40% de las personas de las poblaciones fallecía por la enfermedad aguda y un alto porcentaje otro 30 40% de las personas que sufrían la viruela y que se recuperaban de la enfermedad quedaban desfiguradas porque la viruela producía un brote muy grave en la piel que dejaba unas cicatrices muy feas resulta que por allá en el siglo 18 en 1790 en el Reino Unido un médico británico veía que las mujeres más bonitas de esas poblaciones eran las mujeres que ordeñaban el ganado y que cuando llegaban las epidemias de viruela esas mujeres no se infectaban entonces él por observación de manera empírica dijo algo tiene que haber entre las ordeñadoras el ganado y la protección con la viruela y él vio que cuando el ganado tenía la vaccinia que es la viruela de las vacas en las ubres las ordeñadoras al ordeñar adquirían las lesiones en las manos y que luego venían las epidemias de viruela y no se infectaban entonces ese médico tomó hizo el experimento de tomar pus secreción de esas lesiones de las manos colocársela a un niño que no había sufrido viruela cuando llegó la próxima epidemia lo expuso a las secreción de las lesiones de viruela y el niño no se infectó ahí se generó la primera vacuna experimental de manera empírica que fue la vacuna para la viruela y se llamó vacuna porque la vaccinia de las vacas la vaccinia fue el origen del material para extraer lo que protegía a las personas susceptibles contra la viruela el material de las pus venía de las vacas o de las ordeñadoras de sus lesiones que habían adquirido de las vacas y ahí salió el término de vacuna por la vaccinia y era muy chévere porque por ejemplo cuando se hizo se hacían expediciones a lo largo del mundo con personas para llevar la vacunación se llevaban niños que se inoculaban con la vaccinia ellos hacían lesiones locales y esos niños servían de fuente de material para ir vacunando a la población y donde llegaban rápidamente le ponían a los niños ellos prendían la vaccinia y sacaban la pus para ir vacunando a las personas es decir una ampolletica en inyección no existió hasta el siglo XIX en el siglo XVIII la primera parte del siglo XIX eran los niños infectados con la vaccinia los que se iban llevando a los viajes para sacar de ahí el material y vacunar a la población ese fue el origen de la palabra vacuna increíble es una historia muy bonita profe una historia hermosísima y de como esa capacidad de un médico de observar un fenómeno en la población llevó a uno de los hitos más grandes de la historia de la medicina de la humanidad que son las vacunas muy bien vamos ahora a hablar un poquito en este poco tiempo que nos queda de mitos y realidades relacionados con la vacunación profesor profe una vez llegó una consulta una señora que dijo que después de la vacuna del COVID más o menos dos años después la gente se iba a empezar a morir iban a quedar infertiles que tanto hay de verdad en eso si eso es uno de los argumentos que las personas que son líderes antivacunas en el mundo argumentan pues mira información clara y precisa en este momento ya va a más de 14 mil millones de dosis de vacunas para COVID aplicadas en el mundo desde comienzos del año 2021 que se está administrando la vacunación y no hemos visto la famosa matazón y ya estamos en el año 2023 dos años después y dos meses después de haber iniciado la vacunación o sea que ese fenómeno no sucedió no todo lo contrario se estima que la vacunación para COVID-19 previ o ayuda a prevenir mejor la forma correcta de decir ayuda a prevenir millones y millones de muertes de personas susceptibles que fueron vacunadas oportunamente y que posteriormente se expusieron al virus y no desarrollaron las formas graves de la enfermedad ni la muerte entonces dos años después estamos exactamente en ese lapso y las personas no se han muerto sino que hemos prevenido millones de muertes aplicando sistemáticamente las vacunas para COVID-19 y respecto a los estudios de de esterilidad y la vacuna para COVID estas vacunas están hechas de porciones de los microorganismos o de material genético que codifica para las porciones proteicas del microorganismo esas proteínas no se han asociado a infertilidad y todo lo contrario ustedes van en una página que se llama World Meter ahí vemos como todos los días la población va creciendo de manera acelerada y en este momento ya somos alrededor de 8 mil millones de personas y eso está indicando que la fertilidad sigue las vacunas no generaron ya habiendo vacunado más de 14 mil millones de dosis las mujeres siguen quedando en embarazo y siguen trayendo al mundo a sus hijos y fueron vacunadas o sea que eso son son informaciones que desafortunadamente se dispersan en la comunidad y que no tienen ninguna siedra Profe ahora en sexto semestre que estamos viendo en la materia de pediatría muchos padres se preguntan si los sistemas inmunológicos de los bebés soportan o son aptos para recibir tantas vacunas que es importante abordar este tema en el alto porcentaje de los neonatos sanos que nacen a término existe un concepto de la inmadurez inmunológica es decir esos neonatos provienen de un medio de crecimiento en el cual no hay infecciones no hay retos con virus bacterias y hongos en condiciones naturales entonces ese sistema de defensas con el que nace el niño se llama inmaduro en el sentido de que no ha sido retado naturalmente para montar las respuestas de defensa ese proceso hasta la generación de la vacuna se cumplía gracias a los besitos los abracitos y el alimento que la familia y las personas de la comunidad le daban al neonato porque a través de esos besitos abracitos y alimento él empezaba a retar su sistema de defensas con los diferentes microorganismos y a montar las respuestas protectoras con esa experiencia ya sabemos que en vez de los besitos abracitos y comida nosotros lo podemos retar inclusive desde el mismo nacimiento con las vacunas las vacunas son preparados seguros que se han evaluado durante más de 100 años en la población infantil y retan adecuadamente el sistema de defensas el sistema de los niños siendo inmaduro porque no ha tenido la oportunidad de montar reacciones de defensa tiene la capacidad de responder a las vacunas algo muy importante para ustedes que están en pediatría ellos les dicen pero venga y las cosas que usan en las vacunas no le podrían producir enfermedad al niño recuerden que excepto la vacuna de la tuberculosis que se coloca al nacimiento solamente al año empiezan a administrarse vacunas con virus vivos por vía parenteral lo que se recibe en el primer año son vacunas inactivadas excepto las vacunas de rotavirus que son de virus vivos que retan el tracto el sistema inmune en el tracto digestivo y son vacunas altamente seguras que han demostrado una gran seguridad entonces los niños si tienen un sistema inmune capaz de responder es inmaduro porque no ha sido retado pero para eso están las vacunas para retarlo ¿qué diferencia existe? que si lo retamos con un tétanos la infección natural alta probabilidad de muerte si lo retamos con un toxoide tetánico una vacuna inactivada alta posibilidad de defensas y no produce enfermedad no hay problema ¿cómo se hacen las vacunas? este joven hace preguntas muy bien muy bien razonadas muy inteligentes entonces las vacunas es importante eso porque las vacunas inicialmente hace más de 150 años se producían de manera empírica o sea casi que se estaban desarrollando las vacunas para la cólera para la rabia la vacuna para otras enfermedades infecciosas y ni siquiera conocíamos los microorganismos estábamos utilizando secreciones las poníamos en unas cosas que llaman cultivos y de esos cultivos aplicábamos algo que generaba protección ya con el desarrollo de la microbiología ya conocemos cuáles son los gérmenes que producen las enfermedades ya sabemos tal enfermedad cuál es la bacteria el virus o el hongo que la produce y conociendo el microorganismo y conociendo cómo nuestro sistema de defensas interactúa con ese microorganismo perdón hoy en día las vacunas se producen en laboratorios altamente especializados en los cuales se utilizan las partes del microorganismo que retan de mejor manera el sistema de defensas para generar protección algunas de ellas todavía se producen con los microorganismos vivos pero ya sabemos cuál es el microorganismo lo podemos purificar lo podemos volver un microorganismo que no nos induzca daño eso se llama atenuar un virus y utilizarlo para la vacuna entonces se producen en laboratorios especializados conociendo cuáles son los gérmenes que producen las enfermedades y esos gérmenes o esos microorganismos cuáles son las sustancias adecuadas para retar el sistema de defensas y generar una protección adecuada en toda la población ¿qué tan cierto es que una persona no se puede vacunar contra virus del papiloma humano después de iniciar vida sexual y en caso de que sí ¿cómo cambiaría el esquema? esa pregunta perdón esa afirmación no es correcta por una cosa primero existen más de 100 y cerca de 200 virus de papiloma humano diferentes serotipos diferentes hay unos que son no oncogénicos y otros que son oncogénicos los oncogénicos son los que producen en las mucosas cérvico vaginal anal pene o la erigia el cáncer de cada uno de esos órganos todos esos virus oncogénicos están distribuidos alrededor del mundo y no significa que si una persona inició vida sexual va a adquirir en la primera relación en las primeras relaciones los 20 o 30 o 40 virus oncogénicos que existen entonces las vacunas de virus de papiloma humano inicialmente diseñadas protegían solamente contra dos virus que eran los más frecuentes relacionados con el cáncer cierto que eran los virus 16 y 18 pero actualmente ya tenemos una vacuna que protege contra 9 y de ellos son 7 los virus que son oncogénicos entonces en ese sentido el hecho de que una persona cuando vaya a iniciar perdón que haya iniciado vía sexual activa no indica que no debe ser vacunado porque las vacunas pueden protegerlo contra virus que la persona no ha adquirido lo recomendable lo recomendable sería iniciar la vacunación antes de la exposición por eso se preconiza a los sistemas de salud que empiecen a vacunar a las niñas en la edad de la preadolescencia o la adolescencia de los 9 a los 16 años pero las vacunas están aprobadas para uso sistemático hasta los 26 años en mujeres y hasta los 21 años en los hombres y eso es independiente de que hayan iniciado vida sexual activa entonces no es un solo virus de papiloma humano son muchos y la vacunación puede beneficiar en la protección contra múltiples virus que pueden producir cáncer la televisión el tiempo se va muy rápido y quedan obviamente muchos temas que hay antes por resolver porque tenía muchas preguntas pero pues afortunadamente el público estuvo muy participativo y estas preguntas las podemos dejar para el próximo programa pero bueno yo creo que ya votamos las generalidades y los temas más importantes de la vacunación en ese sentido Rome a las personas que nos acompañaron en esta transmisión en esta grabación del programa muchísimas gracias muchísimas gracias a la institución de la cantidad de la vida Luis Miguel por acudir no solo en este programa obviamente gracias a la facultad de medicina de la Universidad de la Universidad de la Universidad por permitirnos a este tipo de iniciativas al hospital de la mamá de la Universidad que es un aliado de nuestra estrategia también y con el que trabajamos particularmente toda la institución de conocimiento pero que alguna cosa por decir nos quedó faltando no, que es muy importante que aprovechemos la oportunidad que nos brinda nuestro sistema de salud vuelvo y le he dicho con el esquema de vacunación del programa oficial más completo de Latinoamérica para actualizar la vacunación en las personas susceptibles que son cubiertas por el sistema o sea los niños y hasta la adolescencia las embarazadas y los adultos mayores aprovechemos esa oportunidad para actualizar los esquemas de vacunación y a las personas adultas que de todas maneras también podemos tener el riesgo de enfermedades infecciosas a que le consultemos en nuestro sistema de salud a nuestro médico cómo está nuestro esquema de vacunación qué vacunas nos recomendarían si hay algunas que por nuestra condición no las puede dar nuestra EPS o no las dé el Estado y si no la gran mayoría son vacunas que no son muy costosas y que podemos adquirir y estar bien protegidos contra muchas enfermedades que son comunes en nuestro medio muchas gracias por estar aquí gracias a ustedes por invitarme y espero que no sea la última vez bueno los invitamos a consultar la plataforma saludando.medicina.media.co donde tenemos contenidos educativos de libre acceso para toda la comunidad relacionados con promoción de la salud y prevención de la enfermedad nos vemos en un próximo programa gracias gracias